Señor Intendente, amigos diputados nacionales, queridos invitados, profesores, trabajadores no docentes de nuestra casa, estudiantes, invitados, invitadas que están presentes hoy, la verdad recién hablamos con Julio Pereira que deberíamos haber en realidad habilitado el salón de abajo porque se ha quedado muy chiquitita esta sala y la verdad que hoy estamos rememorando una fecha muy importante para nuestra institución, cual es la muerte de don Arturo hace 40 años y nos pareció que era muy bueno invitar para este recuerdo, para este homenaje a dos pensadores como son Horacio González y Norberto Galazo. Creo que no es necesario mayor presentación sobre ellos. Todos sabemos de Norberto que ha escrito innumerables textos sobre argentinos muchas veces olvidados por la historia oficial. Norberto es un hombre comprometido con los destinos de nuestro país. Es un hombre que a lo largo de toda su trayectoria ha sido una trayectoria no solo honesta sino muy consistente, muy coherente. Tuve oportunidad de conocerlo ya hace 41 años con motivo de su libro sobre Ugarte, la primera edición de Ugarte, antes yo la verdad que había leído algo de él sobre Scalabrini, que es anterior, pero su producción no quedó ahí. Después de esos textos yo creo que habrá traído unos 10 o 15 más sobre otros pensadores nacionales sobre militantes nacionales sobre el futuro de nuestro país. Es un hombre que incluso en las mayores adversidades ha seguido trabajando, ha seguido investigando y no se ha conformado con la situación de marginalidad a la cual muchos pensadores nacionales han sido dejados de lado. en ese sentido persistió, persistió y hoy vemos, sobre todo en 2003 a la fecha, como está siendo reconocido ya no en los ámbitos más militantes, más comprometidos, sino que está siendo reconocido absolutamente también en otras partes que nunca hemos querido. Me parece que ese es el mayor de nuestros éxitos. De Horacio no sé qué decir. A Horacio lo conozco un poquito más. Hace 50 años. Sí, en 64. Bueno, estudió Sociología, ha tenido una militancia larguísima, por supuesto preso, exilado durante la dictadura y sus textos no se reducen a una perspectiva sociológica, sino que han tocado temas como la literatura, el arte, la ética y ha tenido permanentemente una preocupación por combinar todos estos aspectos, incluso una ironía fina en sus escritos que todos los que miramos. Ha tenido la preocupación permanentemente que todo eso se combinara de modo tal que fuera un aporte para nuestro pensamiento, un aporte para nuestro futuro como país. Ahora, desde hace unos años es también director de la Biblioteca Nacional, nunca hubiera creído que Horacio fuera funcionario, pero también ha tenido una capacidad de gestión increíble, extraordinaria. La biblioteca que permanentemente o que históricamente ha sido un bostezo, esa es la verdad, ahora tiene una presencia muy fuerte en el debate nacional, en todas las discusiones, incluso levanta tempestades que antes lo único que levantaba era aburrimiento. Me parece que ha sido una vuelta de tuerca sobre el significado de la Biblioteca Nacional que nunca ha tenido. Así que la verdad es que nosotros como universidad estamos orgullosos de tenerlos a ambos en esta reunión y realmente esperamos sus palabras sobre don Arturo. No sé cuándo... Oh, porque le voy a decir unas palabras. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor director de la Biblioteca Nacional, doctor Horacio González. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todos los presentes, diputado Cunca, intendente, Norberto, Ernesto, compañera que nos vamos a presentar. Estoy muy... directamente sorprendido de que nos sigamos reuniendo alrededor de las grandes figuras del pensamiento, de la vieja vocación argentina, discutidora, constructiva, debatidora, comprometida. Arturo Jauretche fue... Y hablo con cierto demor aquí, porque Norberto Galasso es el biógrafo de... y de alguna manera el sucesor de Arturo Jauretche. Y nada de lo que vaya a decir, dejo de escribirlo muy bien, Norberto. Simplemente quisiera agregar que la vida política de Jauretche, como la de muchos de nosotros, tuvo muchos vuelcos, no es una acumulación lineal de acontecimientos, y es un testigo y partícipe fundamental de muchos años de vida política argentina. Jauretche había nacido en Lincoln, provincia de Buenos Aires, es un hombre de la provincia de Buenos Aires, hijo de una familia albasta. En su hermosísimo libro de memorias juveniles, de memorias de su juventud, llamado Pantalones Cortos, comenta los primeros libros que hicieron en su formación política. No estaban ausentes en esa formación política libros anarquistas, como solía ocurrir en aquella época, en aquellos que después se dirigirían hacia el irigoyenismo, aunque no fue el primer irigoyenista, sino que fue el ministrante estudiantil de una federación universitaria que luego criticaría, como una de las alas de los movimientos sociales y políticos estudiantiles que no comprendían lo que él muy pronto llamó la cuestión nacional. Yo si lo tuviera que definir de alguna manera, diría que fue un duelista, quizás uno de los últimos duelistas argentinos. La idea del duelo acompaña la formación de las naciones, que es la idea del honor. La idea del duelo es la afirmación de una verdad a cambio de ninguna otra cosa que no sea la honra personal. El duelo supone que la política no es cuestión de cartógrafos, de científicos, de demostradores de verdades, en cartillas que se pueden memorizar o sostener en hipótesis de laboratorio, sino que la política es una pasión. Por lo tanto, eso lleva a defenderla con una institución muy antiquísima, es una institución feudal, que es la institución del duelo. Arturo Jauretche fue un duelista. Y esa institución del duelo, Irigoyen fue un duelista, Leandro Alén fue un duelista, Mansilla fue un duelista, no solo fue un duelista, sino que escribió manuales de duelo. Es decir, el duelo era una institución aristocrática, pero pasa a ser también una institución popular. En los años 60, Jauretche se batea el duelo con el comodoro Huidal, el descendiente del comodoro de Segundo Sombra, por una cuestión que ahora no recuerdo. Tienen que ir a Uruguay, porque en Argentina está prohibido el duelo y ahora también está prohibido en Uruguay. Eso quiere decir algo sobre su literatura. Su literatura es la literatura de un duelista, filo contra filo y punta. Y si uno estuviera a decir de dónde se origina aquello que nos sigue interesando de Jauretche, que ese es su grasejo, su ironía permanente. La idea de la porfía y la payada es porque sus fuentes están en la literatura gauchesca. Están ni más ni menos en José Hernández, en Hilario Escazú, también, pero Escazú era unitario, pero el género es el mismo. Es decir, los dos grandes partidos que formaron la nacionalidad tienen su pueta gauchesco. Bartolomé Hidalgo, que no era ni uniterio ni un federal, era simplemente el gran comentarista de las batallas por la independencia, y también está a mi lado del campo. Es la platería fina, como decía el mismo Jauretche, de la formación de una lengua nacional. Y esa lengua nacional la descubre en 1933, porque su formación era la de un chico de la ciudad de Lincoln, cuyo nombre es un nombre reciente, pero también no recuerdo cómo se llamaba antes. Ese era bien un tema de Jauretche, el cambio de... Me parece que un muerto o algo así, un hombre criollo, se le cambia el nombre en 1878, el año del asesinato del presidente Lincoln en los Estados Unidos. Del mismo modo que Benito Juárez, por los eventos de la Revolución Mexicana y la participación de Benito Juárez, todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, que territorialmente vienen a ser un eco de la historia latinoamericana y norteamericana también. Jauretche siempre está atento al cambio de nombres, después voy a decir algo sobre eso. Su primer gran participación política es como erigoyenista. Él lo conoce a erigoyen, pero militando en el movimiento estudiantil. Y quizás tardíamente es de los que se lanzan a defender el erigoyen desde un nacionalismo popular, expresión que comienza a tejerse en aquellos años, en una insurrección que no es la única que hace el Partido Radical en esa época, que es una insurrección sangrienta, antecedida por otras, después de la guerra de Irigoyen en 1930. Y en este año, de 1923, en la localidad correntina de Paso de los Libres, tiene lugar una batalla muy sangrienta, un puñado de militantes radicales, de boina blanca, dirigidos por militares radicales, uno de ellos, creo que era el teniente coronel Pomar, aún hay comités radicales, que se llama el teniente coronel Pomar, intentan derrocar al gobierno de Justo, al gobierno semiconstitucional de Justo, surgido en elecciones con proscripción del Partido Radical. Y la aviación, que en ese momento dependía del ejército, no había una arma aérea autónoma, que ametralla muy salvajemente a todos los insurrectos. De ahí salen los poemas de Paso de los Libres, son poemas gauchescos, y al mismo tiempo antiimperialistas, anticolonialistas, digamos. Es la primera vez que el género gauchesco demuestra que pervive y pervive en términos modernos. Es decir, ya son gauchos que no existen, están totales, pero que existen en la memoria lingüística del país, que hablan en contra del colonialismo, en contra de la colonia, en contra de las proscripciones. Hay un héroe, ahora no recuerdo el nombre, un héroe deshéroe, es uno de los milicianos radicales que muere, y Jauretche dedica el libro a ese miliciano radical que muere antes de que logren pasar a la localidad uruguayana vecina a Paso de los Libres. Ese libro es el libro de un duelista, como lo es Martín Fierro, es el libro de duelistas, es el libro de personajes que tienen continuamente la obligación de hacer un cante de su vida por alguna cuestión de características éticas que los configura como personajes, sean desertores, sean huérfanos de todo amparo social. Y en ese sentido, un episodio fundamental de la literatura argentina se lo encuentro de Jauretche con Borges en ese libro. Borges, como también es hirigoyenista, eso es un hecho sabido, prologa el paso de los libros de Borges y lo prologa en el único punto de contacto que ambos tienen en ese momento, que es la idea del coraje. La idea del coraje es la idea del duelista. En la idiosa historia de América, dice Borges, debo resaltar la gloria de estos hombres de coraje. Ese prólogo después motiva que Jauretche lo retire de las nuevas publicaciones, pero mismo no se para, indudablemente, pero no deja de ser interesante preguntar si hubiera pasado si esa formidable yunta, Borges y Jauretche, unidos por la idea del duelo, en Borges también está la idea del duelo, pero la idea del duelo revela al sujeto. El que es capaz del duelo se revela en la acción. El que es capaz de pensar en la historia como un inmenso duelo, en todas las excepciones de un duelo, es el verdadero político. Eso es lo que quieren decir ellos dos, que nunca se reconciliaron. Y en ese sentido, la condición de duelista de Jauretche, que lo acompañará siempre, no solo en el duelo de las pistolas, sino en el duelo del filo, de la poesía rauchesca, convertida en un tipo de ensayo muy singular, que es el ensayo que le impide hablar la lengua que habló el peronismo. Esa es la otra gran cuestión de Jauretche. Perón forja una doctrina. A Jauretche le interesa Perón, como a Scalabrini también le interesa Perón, pero los dos hablan otro lenguaje. Scalabrini habla un lenguaje economista, pero en la economía nacional, Scalabrini pone un sujeto colectivo, que obtiene de la literatura argentina también, en este caso de Macedonia Fernández. Es un sujeto metafísico. Es un sujeto que busca la emancipación y al mismo tiempo, el archivo de Scalabrini es de un investigador científico riculoso. Y Jauretche lo busca en una especie de gaucho temporal, que lleva a la memoria de la descolonización de un país. Esa es la idea central de Jauretche. En el caso del peronismo, establece su lenguaje, un lenguaje que perdura hasta hoy, que todos lo reconocemos, a través de las lecturas de Perón, que son lecturas de índole militar, son lecturas de índole moral, los manuales morales que se ven en los colegios militares, y al mismo tiempo tiene tramos doctrinarios tomados de las distintas vertientes de la confrontación en el siglo XX. Y con eso se hace una cartilla, o una doctrina, o un conjunto de verdades. Se hacen marchas, se hacen himnos. Y Jauretche y Scalabrini Autis eran dos intelectuales que habían fundado un grupo llamado Forja, en 1935, con la gran consigna que escribe Jauretche. Somos colonia, queremos ser nación. Y, por lo tanto, cada uno de ellos sigue hablando su lenguaje particular en el seno del lenguaje del peronismo. Esto causó no pocos problemas. Tanto Jauretche como Scalabrini tuvieron distintos tipos de problemas con Perón. Esto está muy bien relatado en el libro Norberto. Esto lo digo para que nuestro memorial, nuestra galería de héroes, los aniversarios, que es el día donde todo vuelve el aniversario, es como si fuera un tiempo circular donde volvemos a recordar, hoy nos permitan, en la madurez política que estamos viviendo, decir efectivamente que había distancias, diferencias, discusiones muy fervorosas, enemistades. Jauretche era partidario de, la no reelección de Perón, era partidario del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tema de mucha actualidad, ¿no? Del general Mercante, director del Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires, y cesen sus funciones cuando sucede la disputa entre Perón y Mercante. Hay una frase de Jauretche interesante que revela sus pensamientos desde el punto de vista de la actitud del hombre político. Es sabido su debate con la izquierda, no es un anticomunista, no es un hombre de prejuicios. Incluso muchas de sus consignas tienen el eco de la Revolución Soviética en Jauretche. Pero lo que le critica la izquierda es que surgida del movimiento estudiantil en general, o de las universidades, sea un ala de un frente social y político dirigido por movimientos conservadores liberales que nos consiguen entender el dominio amplio de la cuestión nacional tal como aparece a los ojos de Jauretche, como un gran frente que involucra un sector de oficialidad joven, involucra pequeños y medianos empresarios, involucra a los trabajadores, y debería involucrar estudiantes. Y todo eso como gesta del coraje, como gesta no vinculada a la aplicación de ninguna teoría. Jauretche es como filosóficamente Bebe tiene sus frentes en cierta idea de las verdades empíricas. Hay cierta idea del vitalismo empirista en Jauretche. Es decir, son las verdades de la tierra, hay que poner el oído en la tierra para encontrar las verdades profundas de lo popular. Son todas ideas que hoy debemos debatir. Y uno de los cuestionamientos que hace a la izquierda es el tipo de modelo de análisis económico, social y político extraído de procesos de otras latitudes, o de otras regiones, o de otras naciones. Una nación como la Argentina precisa establecer primero sus clases sociales maduras que deben ser clases revolucionarias. Por eso recomienda para el peronismo que ocupe toda la escena. Y pone el ejemplo de la Revolución Francesa que tiene a sus girondinos y jacobinos enfrentados. Cauretche le propone al Perón en el 45 que que haya girondinos peronistas y jacobinos peronistas en un mismo movimiento de refundación de la Nación. En esto quizás se equivocaba, porque esto lo hubo en los 70, pero los hubo y hubo un Ezeiza también. Por eso, todos estos pensamientos creo que tienen que ser de algún modo revisados. En el Banco de la Provincia trabajaba un joven escritor que nunca fue peronista, pero que siempre fue yrigoyenista, como David Viñas. Y como encabeza una huelga, Cauretche lo aparta del Banco. Y como era amigo del padre de Viñas, también yrigoyenista, le dice, sin embargo, su hijo pinta para intelectual sin despintar para hombre. Esto quería decir que cualquier rasgo de la vida intelectual debía estar sostenido en una virilidad o en una capacidad de enfrentar con coraje situaciones como la de él, y acá cuenta una pequeña anécdota, el hombre de izquierda que está peorando en un café sobre verdades que pueden ser indiscutibles y ve llevar preso a una persona y no es capaz de decirle al vigilante, mire, usted no lleva preso a nadie, yo me voy a juzgar por esta persona. Bueno, ese tipo de ejemplos es lo que hace la vigencia de Cauretche en el sentido de que busca una conciencia política que asuma un compromiso no diría más allá de las ideologías, porque la de él fue la del nacionalismo popular, es una ideología permanente de la Argentina, quizás el crucigrama central de la vida política argentina que debemos seguir examinando, perfeccionando, pero la idea es que el hombre político debe poner su empeño específico con las reglas del duelista, las reglas del duelista son las reglas de la vieja caballería, por eso a Cauretche era de alguna manera como Palacios, Palacios es otro personaje que rompe dos veces con el Partido Socialista, una por el duelo, Juan B. Justo dice esa es una institución feudal, un socialista no se bate a duelo, Palacios se bate a duelo, son innumerables los duelos de Alfredo Palacios, y la otra ruptura de Palacios a los socialismos es la bandera, la bandera del socialismo debe ser la bandera argentina, es decir, Palacios más allá de su situación política en el año 55, aliado a la reacción libertadora, también es un personaje de este cuño, son los personajes de una argentina que de este modo no existe más, no existe más este tipo de duelista porque existen los medios de comunicación de otra manera, si tuviera que existir el duelo hoy, las veleras de los canales de televisión, si escuchamos todo lo que se dice en los programas de televisión y el sistema de injuria que hay en la argentina estarían cubiertos de sangre todo el día, eso no ocurre porque efectivamente el tipo de debates bueno, acá tenemos el diputado Kunker que sabe algo de estos debates también estos debates ocurren de otra manera pero pienso que de alguna forma esta idea del duelista tiene que estar presente en la vida popular porque es el tono mismo en que se constituye la vida nacional importan la vida de los pueblos importa cómo se reflexiona y cómo se analizan los grandes procesos históricos importa entrar en este mundo ya universalizado de una manera que a veces nos cuesta comprender de una manera digna democrática con banderas desplegadas de justicia social todo eso importa absolutamente pero la construcción de un sujeto político colectivo capaz de adueñarse de un gran legado social y popular eso se encuentra en estos grandes textos de Jauretche que los enumeró rápidamente para terminar sus grandes textos son cuando cae Perón pero como digo con Perón tiene distintos tipos de problemas un problema es este el nombre no por Perón pero los parajes los paisajes las estaciones ferrocarriles las calles comienzan a llamarse Perón los dos grandes nombres criollos o indígenas que tienen las provincias del país también de nombre La Pampa que es una especie de metáfora de la Argentina se llama Eva Perón y el Chaco que es el lugar de casa en Guaraní pasa a llamarse el presidente Perón Jauretche cuestiona cuestiona eso es un tema de la actualidad también y le dice una frase tremenda Perón si su nombre forma parte del paisaje usted por esto puede llegar a caer es cierto que Perón no cayó por esto hay razones económicas políticas todas las conocemos muy bien pero ponerle el nombre de Perón a hacerlo paisajístico era de alguna manera para Jauretche capturar el territorio de una manera que no llegaba a convencer a lo que a Jauretche le interesaba mucho la clase media cuando dice medio pelo no desprecia la clase media está queriendo sumar a la clase media el gran frente nacional y los nombres que él prefiere son los viejos nombres criollos puestos en el siglo XIX los nombres subsistentes que fueron cambiados por la modernización que él criticó tantas veces como las onceras que el nombre de la civilización Jauretche no es un barro es la civilización argentina con otro sujeto colectivo con un sujeto meramente liberal republicano individualista y capaz de cegar un tronco cultural más antiguo por eso critica todos los cambios de nombre que hace Sarmiento lo que más critica es el me recuerdo el Belville cuando se inventa el teléfono por Bel Belville se llamaba indio muerto eso dice no, no, no el indio muerto Fraile muerto como aparece en la noticia mundial de la invención del teléfono por Graham Bell Belville entonces eso es lo que critica Jauretche por eso la cuestión del nombre es tan importante es tan importante el peronismo también los diversos nombres que se da el peronismo y es importante hoy hoy surge de algún modo también a quién dar nombres qué nombres dar con qué nombres marchamos al duelo o a la confrontación política eso me parece que es un tema de gran interés Jauretche examina los nombres porque a pesar de que es un empirista construye la idea de poder a través de símbolos y en eso se parece a todos los grandes pensamientos de la ciencia social y contemporánea cómo analiza las tramas de poder a través de las ceremonias las condecoraciones las citas en el diario las citas mutuas las bibliografías es un análisis muy fino que muchos alumnos de sociología lo leen en Pierre Bourdieu que dice exactamente lo mismo que Jauretche y eso se llama ciencia sociológica si lo dice Jauretche son pálpitos de un gaucho no Jauretche lo dice con mucha más gracia pero es lo mismo cómo se construye un poder a través de un tejido de símbolos y de la capacidad de nombrar por eso le interesaba que los procesos populares tuvieran su propia capacidad de nombrar vigente en su capacidad de movilización y no como acto de apoderamiento del Estado respecto al territorio ese es un tema muy interesante que hoy también nos toca de cerca todos los temas de Jauretche son temas limítrofes son temas de un gran de un gran pensamiento que se dirija al peronismo y aceptando el peronismo pero interrogándolo desde la dentro y desde la afuera se compromete con Fondici no vota en blanco cuando Perón indica el voto en blanco pobre de Madrid piensa que con Fondici se acaba el mito de Perón llegó a pensar eso Jauretche después se reconcilia con Perón y termina sus últimos días envuelto en una bandera de montoneros porque percibe ahí quizás en su fuero íntimo podría pensar que ese no fuera el camino pero hay una cuerda interna bastante misteriosa quizás se le recuerda a Susana de juventud y quizás aquella gesta de aquellos jóvenes que hoy podríamos cuestionar de muchas maneras sin duda lo podemos cuestionar de muchas maneras pero hay una manera que no debe ser cuestionado y es la manera en que Jauretche no lo cuestionó que es que en ese ideal de la juventud de los años 70 él vio de alguna manera esa capacidad del duelista esa capacidad de ir por la calle y decirle a un vigilante que lleva a preso a alguien esto no usted no lleva preso a nadie por eso se había envuelto su féretro con esa bandera bueno un gran gusto estar con ustedes ya ustedes están ya conocían que era Jauretche y ahora lo han conocido más a través del compañero Horacio yo les voy a agregar algunas anécdotas las experiencias que incidieron sobre mi vida con respecto a Arturo Fabreche de quien no pretendo haber sido amigo pero al que conocí y que tuvo una como digo una influencia bastante importante en mi forma de pensar es decir esto que él decía pensar en nacional en mi caso fue efectivamente así me cambió la manera de ver la realidad y me permitió llegar a un conocimiento más cercano de lo que era la Argentina y sus problemas yo lo conocía a Jauretche ya por el año 60 o 59 o 60 en la época de hace mil de años eran los chicos en la época de Frondizi en el Teatro Raimocho en la calle Bartolomitre que se hacía una mesa redonda la cual intervenían Luisa Mercedes Levinson una mujer vinculada a la nación escritora Héctor Peagosti del Partido Comunista y Bernardo Ezequiel Corendrit que era un ensayista un tanto frígolo yo llegué un poco temprano y vi un hombre corpulento no una formata sino un asistido federal puesto en la camisa que se paseaba nerviosamente esperando a otro señor que llegó al rato y los dos señores eran grandes Arregui que después fue uno quizás el intelectual más importante del siglo XX en la Argentina y entraron los dos y yo por casualidad fui a sentarme en unas butacas atrás de ellos ellos iban con el propósito de hacer la crítica a lo que iban a escuchar y los oradores que formaban el panel daban un suficiente motivo para eso Corendrit dijo por ejemplo que al pueblo argentino le interesaba solamente la pizza y ahí ya hubo una crítica así de la plena de la platea de parte de Hernández Arregui pero después cuando habló María Luisa Mercedes Levinson que escribía poemas en la nación en gran medida porque se había casado con un hombre vinculado al diario de la nación ella dijo que había gente en la platea que se había expresado como que si ella y los que participaban con ella desconocieran las cuestiones nacionales que esto no era así y se puso un tanto nerviosa y fervorosa en su exposición y se comentió un error garrafal porque dijo tan es así y tan me importa a mí la Argentina que hace pocos días he vuelto de visitar las cataratas del Niágara en vez de decir las cataratas del Iguazú donde él efectivamente estaba Maurici pegó un salto en su butaca levantó grandote como era con esa voz potente y aguardentosa que tenía y dijo no sé hasta dónde si vaya esta mujer que viene a confundir las cataratas del Iguazú con las cataratas tenía la insermos todo un revuelo en el teatro que era el objetivo principal de la visita de ellos dos poco después en el año 61 se hicieron elecciones de senadores en la capital federal Perón se inclinaba por votar en blanco pero por estas cosas difíciles de comprender de Perón empezó a darle manica a Montetabor que era un aventurero que venía al radicalismo que había sido diputado en el año 40 y ha sido diputado porque se había casado con la hermana de Botana que le decían la china entonces a él se lo decía comúnmente que era un diputado argentino pero era diputado por la china después dio algunas vueltas fue muy antiperonista que vio un libro ayer fue San Perón y después en determinado momento jugó oportunistamente a la resistencia y fue a verlo Perón para que lo canglateara y Perón creo yo con esa habilidad que tienen los caudillos le pareció conveniente canglatearlo a la monteta a la borda porque él no canglatearía nunca a alguien que fuera realmente un caudillo potencial que pudiera relatarle la construcción de las masas entonces sabía que este era un tipo que estaba muy desprestigiado entonces manifestó su apoyo con crecientes críticas de parte de los trabajadores especialmente de la CGT y Jauretche un poco indignado por estas cosas largó a la candidatura senador solo sin el apoyo de Perón consiguió el apoyo que le dio siempre su mejor discípulo más seguidor con él que era Darío Alessandro consiguió una sigla para presentarse e inició una publicó la segunda parte la segunda digamos edición del diario del 45 que le había publicado en la resistencia en el año 55 y se lanzó a dar discursos en las tribunas yo estaba en ese momento por había sufrido largos años de enseñanza en la facultad de ciencias económicas que por supuesto era liberales y algunos que otros desarrollistas pero también amigo de capital extranjero como entre otros defectos que tengo son los de ser hijo único y además estudiante universitario de aquella época sean dos pesos enormes sobre las personas fui a escuchar a Jaurici pensando que no tenía nada que aprender de Jaurici porque yo las sabía todas entonces Jaurici dijo el otro día me decía un amigo en la Argentina llueve riqueza pero los argentinos ya estamos todos secos ¿cómo es esto? ¿cómo se explica? y antes que yo le respondiera me dijo se explica porque la jesquina está techada y tiene dos canaletas enormes una que va a Londres y otra que va a Nueva York entonces ella lleva toda la lluvia pero no tuvo tiempo no tuvo poder suficiente o no quiso no sabemos no logró sacar el techo enteramente pero le hizo un buraco tremendo que los argentinos empezamos a mojarnos y este estudiante de ciencias económicas se dio cuenta que en ese lenguaje popular estaban hablando de lo que era el imperialismo y lo que era la redistribución del ingreso del imperialismo pues ya vamos a hablar de una facultad de ciencias económicas contra el imperialismo yanqui que todavía no tenía eran vigencias recién había penetrado algo confrondísimo y de la redistribución del ingreso ni hablábamos porque era un tema que convenía no menearlo por parte de los profesores liberales de tal modo que yo me fui caminando por la calle de Santa Fieres de Plaza Italia pensando que había perdido seis o siete años de mi vida escuchando estupideces que el tema guía después son ceras y que la verdad estaba en otra parte eso me llevó a estudiar rápidamente a la otra materia que a mí me faltaba y decidí en el contador lo cual no es un estigma porque de un modo u otro mi esposa y mis hijos han vivido bastante tiempo gracias a la evasión de impuestos que además no deja de ser una forma de libertar al Estado capitalista pero empecé a aprender a tratar de aprender otra historia para entender otra política que no llegaba a entender en una familia donde casi todos eran antiperonistas porque eran docentes disculpen los docentes pero los docentes de aquel tiempo eran antiperonistas y creían que eran apóstoles de la enseñanza no eran trabajadores de la cultura como ahora creían lo de Cetera y han progresado mucho en ese sentido mi viejo únicamente era un socialista confiado en el socialismo y que había sido desilusionado del socialismo y veía que Perón estaba realizando las cosas que el socialismo había levantado y se había hecho peronista y tenía toda la familia en contra cosa que me llamaba la atención porque los otros eran docentes y yo suponía que los docentes eran los que tenían la civilización y mi viejo era la barbarie pero era la realidad al revés la barbarie le permitía conseguir el conocimiento de la realidad y la civilización servía para hasta de una mentalidad pro británica y antinacional en ese tiempo yo entre otras también de las cosas que no me arrepiento pero fueron pasos dados mal estaba militando en el grupo de Abelardo Ramos cuando hice el libro de Moreno lo publicó Coyoacán que era una historia que tenía Abelardo Ramos lo publicó y lo pagué yo como pasa con los con los primeros libros de casi todos los autores con la característica de que Ramos vio tal embale que tenía yo en publicar el libro de Moreno que me fue pidiendo más fondos para poder terminar la publicación y de tal modo que con sus características tan particulares que tenía Abelardo en el sentido de cierto impudor un cierto aventurelismo un día me llamó para que fuera a la videra de su librería en la calle Córdoba de la vida más dulce que estaba entre Córdoba y Tantaguan y él había usado el dinero para publicar tres libros tres libritos de la colección Coyoacán que eran el 38 y el 39 que era la revolución permanente de Trotsky en dos tomos y el número mío que era el 40 de Moreno entonces como una especie de la base de la conciencia me llevó a la vidriera y había puesto una cosa absurda porque la vidria estaba completa de libros que decían Garazzo Trotsky Garazzo Trotsky Garazzo Trotsky Garazzo Trotsky una cosa que hubiera llamado la atención de cualquiera ese libro de Moreno me permitió más que financiarte propio sí ese libro de Moreno no los trojistas ese libro de Moreno me permitió ir a la casa de Jauretia en el 886 Quinto J a llevar a Celón y Jauretia me dijo que Moreno es una figura un tanto discutida por algunos revisionistas esto es una referencia a Rosa María Rosa y a Ferla que Salvador Ferla que eran sabedistas él no tomaba mucha posición en ese momento aunque después se definió más bien a favor de Moreno igual que el de Filo Calabrini pero ahí me ocurrió otro hecho también que me llevó a empezar a pensar correctamente porque no sé por qué motivo salió el tema del divorcio y yo le dije a Jauretche usted debe estar a favor del divorcio ¿no? yo estoy a favor del divorcio porque estoy divorciado pero le dije a Jauretche eso y Jauretche me mira con esa mirada criolla espícala y de forma campechana me dice usted no conoce mucho el país mi hijo ¿no? ¿cuál era? ya me estrellaban las piernas no sé qué decir no mire doctor yo tengo 25 años yo conozco Buenos Aires y madre Plata la verdad es eso no conozco otra cosa bueno si usted conociera el país se daría cuenta que el problema del país es casar a la gente no divorciarla porque si usted conociera todo el interior del país la gente no se puede casar porque no puede formar familias porque no hay trabajo permanente porque este es un país con una cabeza enorme que es la provincia de Buenos Aires y sus alrededores y un cuerpo raquítico entonces mientras en el interior hay una cosecha va un chico a la cosecha pasa dos meses a la cosecha duerme en un galpón un sábado o un domingo va al pueblo ahí enamora a una chica tiene relaciones con ella ella queda embarazada pero ya está por irse y él se va a lo mejor a otra cosecha a ver si consigue figurar en la nómina municipal de algún intendente conocido en otro lado y ella cuando tiene al chico le pone el aprecio de materno nadie se escandaliza como aquí se escandalizarían en la capital nadie se escandaliza porque cuando el drama es social nos ofende esto era lo común ¿no es cierto? entonces a esa chica hay que tener condiciones para después casarse no le interesa el divorcio el divorcio es un lujo de la gente de esta semente de esta ciudad le dice bueno yo ya no sabía qué decirle y como había hecho alguna incursión muy breve por suerte por el partido socialista se me ocurrió hacer una crítica a la sociedad de consumo esa sociedad que lleva a que uno vaya al supermercado y compre cosas de las góndolas que no precisan pero como la ve las compra y me dice Jauretchis sí usted puede tener razón si estuviera en Estados Unidos pero cuando usted está en la Argentina tiene que hablar de la sociedad del no consumo acá lo que preocupa es el no consumo no el consumo bueno ya ahí no había mucho más que hablar en el 61 cuando él se larga a senador por la capital sufre una derrota total no saca casi votos porque además Perón lo descalifica en un reportaje dice que él está a servicio de frigerio por el hecho de que había recién contó este el amigo Horacio él consideraba en el 58 que había que tratar de que no ganara Balvin que la única forma que no ganara Balvin que no hubiera un continuismo de la llamada revolución libertadora era votar a Fundici en lo cual terminó coincidiendo Perón cuando hace el pacto con Fundici pero en la elección anterior de constituyentes Perón había sostenido la ansiedad del voto en blanco y Jabretche había sostenido la conveniencia de votar a Fundici como el menos malo digamos el menos borila de todos los que había en ese momento y esa en esa ocasión la derrota fue un golpe muy fuerte él salió a hacer propaganda especialmente en la capital federal con un lenguaje muy especial en el 45 a tal punto que valiéndose de que el candidato de la UCRI frondicista era turano y el candidato de las radicales del pueblo Balvinistas era romano puso grande en el 45 romano y turano los dos del mismo año esto quería tomar atención porque no es un lenguaje muy adecuado para una ciudad junta como Buenos Aires ponía ahí saque pecho compañero y hacía una serie de críticas especialmente del tipo económico y social al desarrollismo y además no lo contaba pero su enfrentamiento con el desarrollismo había sido fuerte porque cuando frondici había tomado el poder y se estaba por tomar el poder faltaban dos días estuvo con Jauretzi y Jauretzi le dijo a frondici justamente que hiciera lo que hizo Néstor Quino cuando llegó al poder Néstor Quino se barrió a 26 generales y 12 almirantes cambió toda la cúpula militares y empezó a gobernar y después se deshizo de Dualde que era el otro elemento obstáculo para que pudiera gobernar como liguería entonces Jauretzi le dice a usted da un discurso y remueve la cúpula militar y frondici le dice que no se lo ha conversado mucho con Frigerio y que Frigerio parece que tenía una influencia muy especial sobre sobre frondici lo cierto es que frondici asume y para acerrar un gusto de clarita de su mujer y para no estar presente en las primeras cosas que iba a hacer frondici las cuales era la batalla del petróleo con las cuales él estaba en contra se va a Europa cuando le comunica por teléfono a frondici que se va a Europa frondici le dice venga a cenar entonces va a cenar la residencia presidencial y cuando llega el objetivo de frondici era lograr que se renunase la amistad con Frigerio pero aquí vamos también a lo que contaba Horacio cuando Jauretche entra y ve que por la otra puerta entra Frigerio agarra un cuchillo de arriba de la mesa y lo corre aunque dice vos sos el culpable de la traición de rondici no lo alcanzo por supuesto pero en otra oportunidad en televisión también un viajante de comercio yondista es y gorila le dice usted opina como un nazi y se está viendo en la pantalla y se ve en la pantalla que Jauretche se levanta y le dice a la punta que te parió y saca una navaja en el bajo del saco y lo corre mientras que el organizador del programa se tira sobre la cámara para que no salga pero se escucha todo el escándalo que se ha producido ese era Jauretche el duelista de que hablaba Horacio y el que enseñaba a pensar en nacional y bueno andando el tiempo cuando yo trabajé sobre la biografía de Cabrini lo vi seguido a Jauretche para consultarle cosas para orientarme sobre las cuestiones de lo que había sido Forja Forja había sido algo heroico en un sótano de la Valle en 1725 durante 10 años luchando en plena década infame y se haciéndo cuadernos de Forja que a través de un coronel se le enviaban a Perón Perón va a repetir después muchas palabras que surgen por primera vez en Forja como trasera posición por ejemplo vendepatria oligarca y Jauretche se va a combatir el corazón de Forja el hombre que está en las manifestaciones y en el medio de todos los tumultos y siempre como un peleador y como un hombre que está al igual que todos sus compañeros de educación Calabrini no se incorpora a Forja pero es la bucina ideológica de Forja le da a Forja las ideas Calabrini no se incorpora a Forja aun cuando Calabrini no había conocido a De la Rúa pero igualmente consideraba que el radicalismo ya estaba terminado en aquel tiempo y lo dice en una carta donde dice en el año 35 no puedo claro como Forja era un conveniente radical había que ser radical para ser forjista yo no puedo ser forjista porque yo no me voy a afiliar al Partido Radical que es una antigüaya histórica dice en 1935 así que imagínense después todo era algo que corrió por los puentes y fue agravando las cosas y en ese sentido Jaulichín se ocupaba de darle a su mensaje forjista un carácter muy entrador que atrajera al hombre que pasaba por Buenos Aires por ejemplo un afiche muy grande que decía interrogaba ¿so argentinos somos onzos? que abajo decía los argentinos queremos que la libertad empiece por Egipto empiece por la India ¿por qué no empezamos por nacionalizar los perrocarriles nacionalizar los bancos terminar con las compañías de seguros británicas etcétera etcétera es decir trataba de lo que él llamaría después ver el mundo desde aquí ¿no? no dejarse como lo que pasó a casi todas las izquierdas las tratan absorber por los problemas lejanos una de esas noches que estaba haciendo uno de esos afiches se hizo tarde se hizo la madrugada no encontraba las palabras para el afiche ellos habían hecho afiches llamativos como por ejemplo 4P que era fácil con carbón escribirlo no es mudo 4P patria pan y poder al pueblo no pensaban que iba a venir después una quinta P años después pero en cierto sentido eran anticipatorias y en esa oportunidad en que no encontraba el afiche que era conveniente nos acompañaba un muchacho forjista que no quería dejarlo solo pero ya estaba un poco cansado de la hora que era hasta que al final le dijo doctor déjelo para otro día si al pueblo argentino le importa solo el fútbol y a Bresci se gritó y le mire mijo al fútbol al pueblo argentino le interesa el fútbol y ha dejado la plaza pública y se ha ido a los estadios porque los jugadores prometen goles y hacen goles y los políticos prometen muchas cosas y no hacen nada pero va a llegar un momento en la Argentina que alguien va a cumplir con las promesas que le ha hecho el pueblo y entonces el pueblo va a bajar de los estadios de las gradas de los estadios de fútbol y va a llenar la plaza de mayo y va a llenar la plaza de mayo para quedarse porque esta es la idea de Jauretche de que no fue un solo día el 17 de octubre sino que el pueblo especialmente los trabajadores se quedaban para siempre y iba a ser difícil poder ignorar su protagonismo que venía desde allá de los primeros trabajadores como fueron French que era un cartero y Beruti que era un empleado de Estado una de las características que lo diferenciaba de Scalabrini era que Scalabrini hacía un análisis profundo de la economía pero era menos político en el sentido que Jauretche quería cabalgar sobre los acontecimientos entonces cuando se produce el golpe del 4 de junio del 43 Jauretche lo llamaba Homero Manzi Homero Manzioni después fue Homero Manzi para era ya Homero Manzi para la cancionidad popular y le decía que he conseguido urgente una entrevista con los dos militares más inteligentes que se conozcan en el ejército para ver a dónde van para ver a qué lado van en el ejército había una línea liberal que se estaba extinguiendo que era la de justo había una línea pronazi cosa que han ignorado generalmente los investigadores que era la de Perlinker Enrique González y Bengoa y había una línea nacional democrática que era la expresada por Perón con la idea de que Perón tenía de que había llegado la hora de los pueblos después de su viaje a Europa para el cual no quería decir que fuera nazi ni que fuera ni que fuera fascista simplemente que el hombre que estaba al lado de Perón mercante era un coronel que tenía el hermano y el padre en funciones gremiales ferroviarias en los sindicatos ferroviarios que le daban un cable a tierra a este fenómeno del crecimiento de los trabajadores que venía produciéndose desde 1935 cuando se les va deteniendo la importación y van creciendo las industrias y se va industrializando el país como había ocurrido en la primera guerra que los radicales no supieron aprovechar y que Perón en un discurso del año 44 dice es necesario evitar que estas industrias que se están formando se hundan hay que hacer proteccionismo hay que controlar el comercio exterior hay que tener barcos para tomar nuestros productos porque si el que produce no puede entregar su mercadería está en condiciones de inferioridad con respecto al comprador entonces es en una misma noche a las 10 de la noche conversan con Enrique González que era un tipo inteligente pero era admirador de Hitler y después a las 7 de la mañana Perón lo conformaba a llegar a sus oficinas de la Secretaría de la Supervisión a las 6 y 20 a las 7 de la mañana lo recibe Perón y Jauretche se impacta con Perón se impacta con la capacidad de Perón para captar las cosas inmediatamente tiene una capacidad de captación muy singular y Darío Alessandro recuerda que al día siguiente él fue al sótano de Forja y le dijo a los compañeros forjistas dice Arturo que hay un coronel de un apellido Perona Perón una cosa así que es un tipo bárbaro este es el recuerdo de él tan es así de la relación que se establece allí que Perón le da una tarjeta de audiencia permanente para que Jauretche lunes, miércoles y viernes vaya a verlo a la Secretaría de Trabajo y a conversar sobre lo que es la política argentina porque Perón no tenía Perón era un hombre le gustaba la historia le interesó mucho San Martín que dio la campaña de los Andes pero no tenía un conocimiento de la política Jauretche por el contrario había estado en el certo notablemente desde su juventud del conservadorismo cuando pasa al radicalismo y le había salido a la calle el 6 de septiembre del 30 con el revólver en la mano no era una mera adhesión intelectual con el revólver en la mano buscando radicales para combatir a los conservadores y había entrado después como aquí se dijo en la revolución de Paso de los Libres él había estado detenido detenido no fue muy particular porque en la detención en el corriente no había cárcel entonces lo tenían en la comisaría y de vez en cuando le daban un franco al preso y el preso según cuenta Jauretche se iba al Rostíbulo que estaba cerca y uno de los presos amigos de él radicales se tomó una copa y se dijo a ver Hipólito y le digo oye entonces un sargento que venía le dijo usted está detenido pero estaba el comisario también del comisario que lo tenía detenido y le decía ese preso es mío de esas cosas propias del mundo astrazado digamos de corrientes bueno y Perón lo recibe se informa quién es Sabatini Perón pensaba primero en una fórmula Sabatini-Perón no pensaba que él podía ser presidente Sabatini era lo mejor del radicalismo era lo más consecuente con respecto al hirigoyenismo estaba en contra de Arbeaga en la ley de transigencia nacional pero este Javier Reyes le consigue todas estas informaciones lo ubica en la política argentina le explica que el partido comunista estuvo contra el 17 de octubre porque la Unión Soviética era leada de Inglaterra y entonces ellos no podrían estar en contra de Inglaterra todas estas cosas desgraciadas de nuestra historia son bastante reiteradas en algunos sectores y bueno llega a un punto que Perón le dice bueno le vamos a confiar a ustedes a los forjistas la gobernación de la provincia de Buenos Aires Jaurice contento lo comenta a sus compañeros y en el siguiente sale en el diario que el gobernador interventor de la provincia de Buenos Aires es el general Sanguinetti y que en su gabinete aparece un solo forjista con lo cual Jaurice queda pagando y espera que Perón le haga alguna explicación le haga una explicación Perón no era persona que le daba las explicaciones a Nagle lo recibe lo llama que va a visitarlo lo recibe habla de todas las otras cosas pero no menciona eso y cuando termina la conversación le dice bueno hoy es lunes lo espero el miércoles como siempre y Jaurice le dice no me esperen no me esperen y se va es el primer cortocircuito importante que Jaurice tiene con Perón hasta el punto que Jaurice cuando un grupo radical apoya la lista de Perón en el 46 cruzada renovadora a las redes de las elecciones internas Jaurice sale primero Perón la se expugna y se hace luego la elección y sale primero Diego de Molinari hiciera un desplazamiento esto está relacionado no es una crítica a Perón está relacionado de donde venía Perón cuál era su manejo su manejo era la verticalidad la única de mando de concepción no era discutir con intelectuales él sabía que la ejecutividad para realizar determinadas cosas está ligada a que alguien sea el único que decide también es cierto que cuando es el único que quiere decir que se equivoca se equivoca se equivocan todos pero bueno el mercante lo saca a Jaurice en esa especie de desplazamiento y lo lleva a la provincia de Buenos Aires para ser presidente del Banco Provincia como aquí se dijo él cuenta muchas cosas del Banco Provincia algunas anécdotas interesantes por ejemplo un tipo que trata de de coimear a un funcionario del Banco el funcionario del Banco le decía a Jaurice y Jaurice lo llama al tipo y le dice me dijeron que usted le dijo que si salía el contrato suyo íbamos a ganar mucho dinero ¿qué explicación tiene? y el tipo bastante rápido dice sí, sí me refería a mí a mi hermano no me refería al funcionario del Banco no era un intento de coimear era simplemente que él trabajaba con el hermano y con eso zafaba y Jaurice cuando cae Miranda se separa se separa y ve que hay cosas que no le gustan del peronismo pero ve que le gusta mucho menos que vuelvan los conservadores los radicales entonces se va a escobar era un hombre de campo un criollo aporteñado y así empieza la actividad botánica a cultivar flores antes de que produce el golpe desde septiembre del 55 y a pocos días Jaurice y Jalabín están en las oficinas del diario del líder que es un diario de la Confederación General del Trabajo ofreciéndose para iniciar la resistencia después saca el 45 de nuevo atacando al plan Previch después publica el plan Previch de dono al coloniaje después publica los profetas del odio y cuando los comandos civiles ya están dispuestos a terminar con esta la mini y Jaurice Jaurice es obligado prácticamente por sus amigos a exilarse en Montevideo de donde vuelve después y sigue en la lucha pero ya como decimos llegamos al 61 su frustración del 61 lo lleva a convertirse fundamentalmente en escritor no deja de usar el cuchillito por las dudas pero publica Política Nacional del Visionismo Histórico publica Medio Pelo de la Sociedad Argentina y esto tiene un éxito muy importante en el Medio Pelo lo que Jaurice quería decir es lo que se preguntó Néstor Kirchner cuando llegó al gobierno ¿dónde está la Budecía Nacional en la Argentina? ¿cómo se hace el crecimiento en la Argentina si no existe un empresariado? eso se lo preguntaba Moreno no en esas palabras Moreno decía el Estado tiene que expropiar los que tienen capitales y tiene que hacer fábrica de fusiles fábrica de pólvora y fábrica de puñales e inició tres fábricas entre mayo y diciembre de 1810 es la misma concepción el mismo problema de la inexistencia o existencia de una burguesía nacional muy débil expresada a veces por Miranda por Gelberg pero que finalmente terminó transnationalizándose con los Macri con los Fortabat con los Techin vinculándose al Banco Boston Man City o Pérez Compán y esto es importante porque si un empresariado produce para el mercado interno tienen que reconocer que los trabajadores tienen derecho a importantes sueldos no por una cuestión de justicia sino porque tienen que consumir van a consumir sus productos es muy difícil salir a vender al mercado internacional pero si las grandes corporaciones como Techin por ejemplo o Aruar venden la mayor parte afuera les interesa por el contrario que los trabajadores tengan costos bajos salarios bajos para hacer costos bajos y competir afuera con costos bajos esta es la cuestión que lo lleva Jaurice a decir no hay economía liberal economía proteccionista la economía está siempre dirigida la dirigen las grandes corporaciones o la dirigen el Estado como lo lleva a decir también esto de la libertad de prensa que ahora con la ley de medios es un uso tan común no hay libertad de prensa hay libertad de empresa mucha gente que yo que había inventado la pólvora y Jaurice lo decía esto hace muchísimo tiempo como también el Instituto Geográfico Militar que ha publicado últimamente un planiferio ¿se acuerdan los planiferios de los colegios que tenían el meridiano oseo o sea por Greenwich separando este del oeste ahorita en el año 38 en un teatro muestra el planiferio le dice este es el planiferio de la Argentina ¿y por qué aún nosotros estamos abajo de un costado? ¿qué hacen lo que vemos en el mapa? si este ¿por qué el planiferio es hecho como en tal la europea? si la tierra redonda ya está girando ¿por qué nosotros tenemos que estar abajo? nosotros tenemos que estar arriba o en el medio eso que provocó ironías ahora el Instituto Geográfico Militar lo acepta y pone la Argentina en el medio con lo cual se nota se explica el carácter bioceánico de la Argentina la existencia de la Antártida como una cosa muy enorme pegado a la Argentina y en el medio también o bajo del medio y da una versión completamente distinta que es la que él quería que diéramos que viéramos el mundo desde nosotros que pensáramos en nacional entendiendo por nacional no el nacionalismo de derecha sino lo nacional como lo universal visto por nosotros es decir los universales son los interrogantes que se plantean los hombres y las mujeres de todo el mundo existe Dios que es el amor que es el odio que es la traición pero en distintas épocas y en distintos lugares se dan respuestas distintas esas respuestas distintas son respuestas nacionales si yo le dijera a mi abuela por ejemplo que se ha legislado sobre matrimonio igualitario igual a morir inmediatamente entonces en distintas épocas hay pensamientos que son no nacionalistas decían y jovenistas que niegan la cultura universal todo lo que el hombre ha acumulado en su cultura sino que ven los grandes problemas internacionales o universales con ojos nacionales y les permiten resolver los problemas nacionales bueno para ir terminando Auretche después de su frustración como senador se dedica a escribir y escribe fundamentalmente a medio pelo que tiene más de 15 ediciones en pocos años y que lo lleva incluso a la televisión donde tiene horrorosas discusiones un programa polémico que tenía Blackie con Ardoi por ejemplo los gritos con unos con otros no se callaba nunca decía todo lo que tenía que decir incluso después su libro de memorias y apoya entrevé en 1965 este proceso que se va a dar de una marea social que se estaba avanzando él recorre el país y dice la Argentina se empieza a mirar así misma y esto es muy importante y esto va a producir un cambio muy importante efectivamente después poco después se produce el cordobazo la reducción de las juventudes en la política juventudes que tienen relación con Jauretche su amigo Ernesto estaba en Jaén y después estuvo en otros grupos guerrilleros iban a la casa de Jauretche él con Galimberti no el Galimberti último sino el Galimberti de aquellos tiempos yo recuerdo un día que lo fui a visitar y Clarita la mujer me dijo quédese en el comedor un ratito porque está discutiendo con dos jóvenes en su biblioteca discutiendo los gritos cuando salieron los dos jóvenes que uno de ellos era de Ernesto me hizo pasar y sin que tuviera conmigo una amistad fraterna así y íntima tuvo la necesidad de contarme lo que él pensaba que la acción de estos jóvenes y esta marea que se venía de todos los jóvenes era fundamental que la revolución era de los jóvenes que los peronistas viejos se iban a quedar en el río los tristes si no entendían este fenómeno pero que siempre la política debía prevalecer y no las balas que las balas debían seguir a la política que la violencia sin política iba a ser muy grave iba a producir un gran fracaso por esa época un ensayista oriental Roberto Montolferrer había dicho la política de la muerte es la muerte de la política y Jaburetche decía me vienen a decir a mí que anduve con la tartamuda con nuestra heladora en la mano me vienen a decir a mí que hay que hacer dos tres cien bien 2,3 cien bien se hacen en la realidad y si el pueblo se levanta hay que ser violento junto con el pueblo no se puede crear no se puede crear por sí mismo una crítica al vanguardismo a la teoría del foco y habló de un rato largo como para darse el gusto de decir lo que pensaba frente a que no tenía nada que ver en el asunto solamente que éramos compañeros de trabajo porque en ese momento Jaburetche era presidente de Udeva yo era síndico de Udeva por ser contador de la inclusión de síndico después la dejé de ser contador sus gruesas de dificultades los síndicos nos encontramos con una Udeva quebrada totalmente fundida con 45 juicios de autores extranjeros a los cuales no se habían pagado de derechos y Jaburetche que fundamentalmente observaba los acontecimientos y el desencuentro del Perón con los jóvenes y ya se estaba produciendo vivía muy angustiado fumaba permanente la gente y presentía que esto iba a terminar mal que iba a terminar en una frustración efectivamente bueno desde el directorio de Udeva Mario Hernández fue a que pilló de balazos Roberto Datri murió de un síncope manejando su auto en la calle del centro otra gente se exiló Jaburetche tuvo una hemorragia intestinal bastante grave estuvo internado en San Antonio de Otamendi lo fuimos a ver junto con un periodista del Moro Álvarez que era un periodista que había estado en el líder en su momento de la resistencia y ahí una situación un tonto rara con Cauretche con esas camisones que pone cuando golpean a la gente nos dijo yo con respecto al socialismo nacional que se está hablando aquí que levantan los jóvenes no tengo ningún problema porque a mí no me pueden sacar nada yo no tengo nada nunca tuve nada tuvo solamente la guita de Turraspe la mujer que era la feminitud de Turraspe que le permitió no hacer la profesión y vivir modestamente porque no era hombre de grandes gastos pero lo que quiero es que ese socialismo sea nacional fundamentalmente nacional eso es lo que en eso estoy plenamente seguro volvió a Udeva después de un tiempo le dijo a un amigo mío delante mío vos sabés que casi me voy por la rejilla como que se iba a morir y ya en ese tiempo él estaba muy muy mal y para terminar les cuento el último recuerdo que tengo de Jauretche que habían prohibido fumar tenía un alfisema estaba muy obeso dos recuerdos uno es que las 3A o si no existían las 3A todavía Loperrega por ejemplo Loperrega y el comisario del Mirón y toda esa pandilla que eran desgraciados se llamaban por teléfono amenazando yo estaba hablando con la secretaria y la chica se puso pálida y se dice que van a poner una bomba se lo dijeron a Jauretche y Jauretche dijo esos se creen que me van a asustar a mí él venía había venido en el delitorio de los Martes nada más desde ese momento vino a Udeva el lunes martes miércoles jueves y viernes se sentaba y se pasaba la tarde y García Lupo que era Rogelio García Lupo que era el gerente me decía ¿qué pasa si ponen una bomba? ¿qué hago yo con este hombre con el peso que tiene? encima que bajaron escaleras tremenda ¿cómo lo santo yo? ¿cómo lo convenzo de que no vengas? y me dice yo no soy una margo che yo le voy a demostrar a esto que no le tengo miedo y en pocos días antes de fallecer va al café de la esquina de Córdoba y Esmeralda el castelanito que se llamaban así porque el castelar parece en el cielo del castelar de la avenida de Malco el castelar grande y él tenía ahí los paquetes de cigarrillos que compraban y dejaban el café para que Clarita la misma mujer no lo viera Clarita se creía que era el que acababa de tomar entonces iba todas las mañanas pedía un café le compraba dos o tres diarios se le guía los diarios y se informaba de todo tomaba apuntes y si alguno hiciera alguna barbaridad le tiraba una polémica formidable típicamente duelista como la decía Horacio y el almirante Rojas dijo por ejemplo el almirante Rojas que el 16 de junio de 55 fue leal al gobierno el 55 no del septiembre en septiembre si estaba en contra dijo yo estuve siempre en la resistencia en el discurso y Favorechi inmediatamente le contestó no sabía que había vivido en el chaco la sobrina de Saberra Lamas que decía un personajón de los años 30 era Victoria por Renón también reputa algunas cosas de Havorechi y Havorechi le dice ahora me doy cuenta de que era cierto que había dos clases de Victoria la Victoria de Samo Tracia que era una escultura que se había encontrado de una hermosa mujer lo sin la cabeza y ella misma de la Victoria por Renón que tampoco tenía cabeza y en una de las oportunidades de que están en el café leyendo el periódico en el café de al lado en la mesa de al lado un señor con pinta de pituco llama a una de las botas que pasa para que le use los zapatos entonces el pibe con mucho entusiasmo que se iba a ganar unos pesos saca la pomada negra para pasar los zapatos negros nos advierte que este hombre tenía medias blancas y por ahí se le zafa el cepillo y le mancha las medias blancas con pomada negra y el tipo reacciona como reacciona a mucha gente reaccionaría a mucha gente del centro porteño que vota Macri lo agarra de los pelos al chico se tenía que hacer un regrito de porquería para hacer lo que dijiste andate y lo echa a pojones de delirio un reaccionario que está al lado que tiene 72 años que hace un momento obeso que tiene problemas respiratorios que ha salido del otamendi hace dos meses se levanta y pega un grito que se escucha en todo el café hijo de puta yo te voy a enseñar a respetar a la gente y le tira un trompazo al tipo le erra y se cae encima de la mesa y la mesa va por el suelo la vajilla por el suelo todo un escándalo en el café y al rato después cuando le hace calma las cosas y el otro tipo se había ido vuelve a su casa y Clarita le dice pero Arturo ¿qué hiciste? otra vez te peleaste con alguien pero vos quedate ¿crees que tenés Arturo? ¿qué te pasó? ¿con quién te peleaste? y para terminar voy a recordar lo que él le dijo a Clarita Clarita lo que pasa es que yo no puedo resistir la injusticia nada más gracias aplausos